Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Ruiz y formo parte de la Facultad de Negocios de la OSMA. A raíz de la orden de cuarentena obligatoria dictada por el gobierno, muchas empresas implementan el teletrabajo. Sin embargo, para muchas ha sido complicado. Aquí te dejamos 5 consejos para ser más eficientes en el teletrabajo. Consejo número 1. Debes marcarte unos horarios y hábitos estrictos como organización y disciplina en tu vida diaria. Consejo número 2. Debes mantener el contacto con tus compañeros e incentivar el trabajo en equipo esencialmente a través de las plataformas virtuales. Consejo número 3. Hacer descansos de manera regular, aprovechando el tiempo que te ahorras en ir a un lugar de trabajo para realizar otras actividades y así evitar el agotamiento físico. Consejo número 4. Debes destacar las tareas más importantes y así darle más prioridad que a otras. Consejo número 5. Sabemos que nuestra seguridad es lo primero ante todo y es por ello que no queremos que nuestra información esté por fuera. Por lo cual recomendamos utilizar los dispositivos de la empresa para así mantener las políticas de privacidad y seguridad para así poder realizar un trabajo con mayor eficacia. Consejo número 5. Debes definición. El Л